¡Suscríbete! La historia bíblica, interesante, Tiempo de Salsa, interpretada por Raulín Rosendo, hoy hablamos con él en esta telerealidad, usted no se debe perder lo que ha de acontecer en breve, mientras compañeros, todo de ustedes, adelante. Vamos a recordar, vamos a recordar un ching, que me lo había dicho, el señor Vos. Esto fue en la Supertarde, ponchalo valor, y la 2, en la Supertarde me parece que fue, en la 2, eso fue en el año 97, para ser exacto. Cuando regresas a la vez, o iré, es María con compañía. Muchísimas gracias. El clásico cruz de navaja, su señor. Muchísimas gracias, compañeros, gracias. Entonces, miren, en la UAS esto está en vivo ahora mismo, queremos darle las gracias. Y a mandar un like con él, pero tenemos uno, con Fernando Villalón en breve, y la otra unidad la estamos procurando. Tenemos estas imágenes, darle las gracias a Listín Diario, esto es en vivo, se trata del edificio número, el piso número 7, del edificio administrativo, séptimo piso. ¡Madre mía! Y esto lo digo por los familiares, de las personas que pudieran tener allí, ¿verdad? Hasta ahora no se reporta ningún herido, ni nada similar. Esos son los nuevos edificios de la UAS, eso no son los... No te sé decir, son los nuevos. Sí, señor, sí. Es el administrativo de la UAS, sí, señor. Lo que hizo leonés, no, de esos mismos. Ya no son tan nuevos. Yo soy un edificio de bautista. Yo soy un edificio de la administración del presidente, está un poco comprometido con los sobrevalos. Bueno, la alerta, incendio ayer en salud pública, ahora en la UAS. Sí. Es que está caliente la cosa. No, pero... El horno no está para galletita, ¿no? Para dar las señales. Para dar la información, el incendio se generó a eso de las 11 de la mañana de hoy. Se despacharon unidades de bomberos para allá. Están tratando de determinar qué ocurrió y por qué, pero se cree que se debió a un... No tenemos títulos, lo vamos a decirle a la gente que sintonizó, que hace Zapping. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Sí. Ocurre ahora mismo imágenes en vivo en el edificio de administración del agua, séptimo piso. Un incendio en la UAS. Les recuerdo que han dicho las autoridades que no se reportan heridos. Eso lo digo por personas que puedan tener familiares allí. Hasta ahora no se reportan heridos, gracias a Dios. Pérdidas materiales en el edificio administrativo. Séptimo piso. Están los bomberos en el área. Y recordamos, Iván, que ayer, como tú bien decías, bájalo, bájalo. Y por favor, bájalo. Gracias. Recordamos que ayer, como tú decías, Iván, había un incendio en salud pública. Hoy se sabe, esto fue en salud pública ayer. Y tengo el título, ya estamos en otra cosa. Sí, hoy se sabe que este incendio, como les explicaba anteriormente, dañó equipos electrónicos de computación, servidores. Quizás tú no te acuerdas de la Proventura, Julio, Carlos de San Juan, los más viejitos del grupo. Señor, el grupo de los mayores aquí. ¿Me han contado? Los mayores del grupo. Creo que al principio de los noventa, un incendio en agricultura. Recordamos algo de eso, sí, señor. Muchos papeles viejos. No hay que tener una historia. No hay que tener una historia, no hay que tener una historia, no hay que tener una historia. La cosa se pone sabrosa. Pero antes, pero antes en pantalla, el acontecer, las imágenes que vamos a detallar en breve.